En 2019, en una corte federal de Nueva York, Joaquín, el Chapo Guzmán, la principal cabeza del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua y además de eso, el tribunal ordenó pagar una multa de 12.600 millones de dólares. Los audios que te mostraré a continuación fueron una pieza fundamental para que dicho jurado tomara la decisión de encerrar para lo que le resta de vida al Chapo Guzmán. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a México Sombrío. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber con un like y suscribiéndote. Y muchas gracias por estar aquí. En este primer audio, se puede escuchar como el Chapo le dice un agente de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, AFI, a quien Guzmán le pide de favor no cambiar unos mandos policíacos que llevaban tiempo trabajando para la empresa, refiriéndose claro al cártel de Sinaloa. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, mi amigo. Buenas tardes. Gusto saludarlo aquí por este medio. Y hay este señor que está ahí, es de la empresa, se lo encargo mucho. Se lo encargo mucho y, pues, lo que esté al alcance de la orden, amigo, hay también, por ahí que haya malviviente. Ya no te podamos ayudarle. Cuenta con todo el apoyo. Bueno, pues, muchas gracias. La verdad que, este, hemos llevado aquí muy bien, buena relación aquí con el amigo que está aquí, presente. Y también cuente conmigo, de verdad, en lo que se puede hacer, incondicionalmente, ¿verdad? Lo que queremos es estar bien y, pues, trabajar. Sí, gracias. Oiga, otro favor, un favor. Quiero pedirle muy especial. Aquí en la empresa hay unos muchachos suyos que se han identificado muy bien para acá. Entonces, este, le voy a pedir un favor que el señor que está ahí con usted sabe quiénes son. Que eso no me lo cambie de ahí porque, pues, ellos conocen bien los movimientos de la empresa. Entonces, nos gustaría que mejor ellos mismos sigan para que los demás no se enteren. Perfecto. Claro que sí, cuente conmigo. Ándale, amigo, pues, muy amable. Gracias. Y, este, a ver qué día, este, por ahí lo saludo personal. Que esté bien. Bueno, igualmente, cuente conmigo, ¿verdad? Y, este, me dio gusto hablar con usted y, pues, aquí tiene un amigo. Ándale, muy amable. Que esté bien. Hasta luego. Aquí el Pantazo. En este segundo audio, Joaquín habla con un proveedor de cocaína en Colombia, pidiéndole que dicha mercancía salga en las mejores condiciones posibles, e incluso queriendo mandar a alguien a echarle un ojo a dicho producto, a lo que el colombiano al otro lado de la línea le contesta, que el producto que le salga malo no se lo pague. Y, necesito que me haga favor ustedes de atender a un muchacho que cheque las cosas porque, pues, hemos tenido muchos problemas, ha llegado muy bajo y necesitamos que, 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 necesitamos que las cosas estén buenas porque hay seriedad. O sea, dice, póngame cuidado lo que le voy a decir. Lo que fuera para no cumplir, pues, dijera uno, pues, mándenlas al cabo, pero no, no, no se trata de eso. Se trata de que las cosas estén buenas para cumplir de inmediato y seguir, y seguir echando vueltas. Claro que sí, mi viejo. Mire, vea, lo que yo le puedo asegurar a ustedes es que el muchacho sí puede ir a, a una lógica, sí. Puede mirar todo lo que quiera, ¿ya? El de confianza a ustedes, el que ustedes tengan para, para que analice todo. Pero así como, la negociación se hace así como yo le dije aquí al, al, al amigo. Yo me muevo siempre y cuando, como quedamos, el 50% me lo dejan depositado y arranco yo inmediatamente con ellos para allá. Y puede ver, el muchacho, que usted vaya a mandar el encargado, puede revisar lo que quiera, si lo, si lo quiere uno por uno y gastar el tiempo que necesite, lo puede ir a hacer. No hay problema. Esto. Lo que a usted le salga malo, lo que usted me diga a mí, vea, viejo, eso me salió malo, no me lo paga. ¿Entiendes? Sí, pero es mejor, este, que me dé la oportunidad usted que un muchacho me un cheque allá, este, y así es mejor. Por favor, claro que sí, antes de, de mover cualquier cosa se puede hacer eso. Pero primero lo que, lo que le digo, yo me muevo siempre y cuando el 50% de la base que hay ahí en el, en el, en el negocio. El tercer audio es el Chapo hablando con su guardaespaldas más cercano, que incluso fue detenido junto con él en los mochis en enero del 2016. El Chapo le pide de favor, no ser tan duro con los policías, a lo que el Cholo Iván responde que tienen que pedir permiso para entrar en la zona de él. No, no, es que, pues, ¿por qué no piden permiso para entrar aquí? Es que ya saben cómo hablarle a uno. Él tiene el nombre de mi carnal y todo el pedo, el vato, cabrón, ¿por qué no se recorta? Este cuarto audio es muy breve, en donde se puede escuchar la voz de Emma Coronel hablando con el Chapo. Emma lo saluda y le comenta que una propiedad no se pudo vender, a lo que el Chapo le contesta que cuánto dinero es lo que ella ocupa. Este quinto audio es la voz de uno de los hermanos Flores, ex colaboradores del Capo Sinaloense, que decidieron delatar al Chapo con la DEA en 2008. Esto para librarse de la condena de cadena perpetua que iban a recibir en caso de que fueran capturados. En la conversación se puede escuchar como el delator del Chapo habla con él y le pide de favor rebajar el precio del kilo de heroína de 55 mil dólares a 50 mil. Esto por los precios que tenían en dicho negocio la competencia, a lo que el Chapo accede sin problema alguno y le pide al delator la entrega del dinero en algún lugar de la sierra de Sinaloa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gusto saludarte. ¿Cómo está tu carnalo? Todo bien, oye, aquí. Lástima que no me tocó verlo el otro día. Ah, pero ahí estamos a la orden, ya sabes. Sí, oye, todo bien, le gusta saludarlo. Oiga, acá además lo estaba molestando para lo del otro día que recogía allá. Y le iba a decir, ahí tengo el cheque listo, no sé si... Le quería pedir un favor. Sí, mire. ¿Usted cree que los podemos arreglar, me pueden rebajar unos 5 pesos de esos? ¿A cómo te lo pago? Me lo está dando a 55. A ver, ¿a cómo me van a pagar? Yo le decía que si me hace el favor se los pago 50, pero ahí tengo el cheque listo. ¿Ya tienes el dinero? Digo, si me los puede dejar, la diferencia de 5 se los pago luego y... Y si quiere mandarme más, pues... Bueno, este, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que te entregaron? Me entregaron 20. ¿Cuánto? 20. Ah, bueno, entonces mañana recojo el dinero, ¿está bien? Sí. ¿Alguien hace precios? Ok, le agradezco mucho. Es que también, es que allá el otro señor también me había dado algo que no salió bueno y los tengo que ahí emparejar con... Oye, este, ¿tú no tienes manera de traer ese dinero hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo no? Eh... ¿Me lo dejas aquí entonces? Sí, sí, oye. Si me da unos este... Deme unos... Unos... Unos diñitos y... Y... Y aquí se los tengo. Es más, yo tenía un cheque que ya venía y... En cuanto me llegue si quiere le... Adelanto algo... Cuando me llegue unos... Tenía como unos 400. Mira... Espérame... Deja, ahorita voy a hablar con la persona. Deja, si hay quien recoge ese dinero allá... Cuéntame en los comentarios qué te parecieron los audios. En lo personal se me hace impresionante la facilidad de palabra que tiene el Chapo para alguien que no terminó ni la primaria. No digo que soy una persona digna de admirar, pero no cabe duda que para todo hay maña en la vida. Bueno mi gente, sin más que agregarme despido. No sin antes agradecerles de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final. Nos vemos en un próximo video.